Muy buenas noches, familia Inmunotech. Qué gusto poderlos saludar. De verdad, para mí es un honor el poder hoy estar aquí con ustedes compartiendo este panel, esta transmisión, que de verdad yo espero que ustedes la disfruten tanto como yo la he venido saboreando desde su preparación, desde su cocción. Porque yo siempre he dicho que hablar de un platino, hablar de una historia de éxito, no es hablar en singular, es hablar de la suma de muchas vidas que van entrelazándose, que van sumando, que van aportando. Y que finalmente se gradúa un rango, se gradúa una historia, pero hay tanto detrás que hoy quiero abrirte mi corazón, abrirte las ventanas o las puertas más bien de mi organización para que conozcas qué es lo que hay detrás de Azul. Y que entiendas que en este proyecto, en esta familia, nadie llega solo. Esto es un trabajo verdaderamente en equipo. Y a mí se me venía a la mente una, como una metáfora, si se puede decir, una analogía. Que Azul es producto de varios años de ser tierra arada. Cuando las personas se acercan y me dicen, ay Azul, yo veo que tu mami te invitó a Inmunotech y que tú dijiste que sí. Y yo cómo quisiera que mis hijos me dijeran que sí. Yo volto y les digo, bueno, pues como dicen en mi pueblo, potréate. Porque mi mamá estuvo ocho años haciendo ese trabajo de preparación, arando la tierra. Un día llegó un ángel que hizo esa invitación correcta, con esa sabiduría correcta, depositó la semilla. Ese fue el doctor Ricardo, nuestro patrocinador ascendente. Y después de que esa semilla se depositó, hubo otro personaje en la historia que se encargó de fertilizar, de estar regando, de estar impulsando, motivando. Así que hoy para mí es un privilegio y un honor poderte presentar a mi línea de auspicio, a mis patrocinadores, el doctor Ricardo García Pelayo, la señora Rosa Ofelia García Pelayo y Emanuel Alfonso González Rodríguez, además mi esposo patrocinador. Y yo quisiera compartirte o empezar por los inicios, porque realmente nosotros arrancamos cuando Inmunotech prácticamente estaba entrando a México y para nosotros es como tan especial irnos a esos inicios. Y yo no sé si él recuerde, que le voy a pasar ahorita el micrófono, cuando él llega a nuestra casa literalmente a hablarnos de Inmunotech, que recuerdo que nos prepara un vasito de Inmunocal y entre mi mamá y yo nos lo tomamos. Y en ese momento no nos habló de plan de compensación, no nos desglosó las formas de ganar en Inmunotech, no nos habló de cisteína, de glutatión, simplemente nos habló de un producto extraordinario del cual él ya tenía conocimiento, que sabía que era algo serio y que era un proyecto que venía a cambiar nuestras vidas. Y en una hojita en blanco simplemente empezó a dibujar la estructura de cómo iba a iniciar el negocio mi mamá. Ahí no me incluyó a mí, Azul no fue una de las bolitas, como decimos en esa gráfica. Sin embargo, un 18 de diciembre, él me hace una llamada a la cual yo no pude decir que no. Algunos de ustedes sabrán que yo en ese tiempo andaba vendiendo muñuelos, porque yo decía multinivel, yo no, eso es para mi mamá, eso es lo que se le da a mi mamá, pero a mí no se me da. Y muy sabiamente no me lo lanzó como una invitación para que vengas y te motives y te inscribas, sino simplemente para que seas solidaria con tu mamá. Porque a tu mamá le van a entregar un reconocimiento, un pin por alcanzar un rango y para ella sería muy especial tener a su única hija presente en el auditorio. Así que pues frente a esa invitación yo no pude decir que no. Y yo hoy doy gracias a Dios por esas palabras de sabiduría, porque fue esa invitación la que me hizo ir a ese evento para conectar mi corazón con todo. Y hoy te puedo decir nueve años después que yo no sé qué hubiera pasado si yo no hubiera asistido a ese evento, si no me hubiera conectado con todo mi ser y estar hoy por hoy al 100 por ciento en Inmunoteca. Así que muchísimas gracias y bienvenido a mi amado patrocinador ascendente, doctor Ricardo García Pelayo. Adelante. Gracias, gracias Azul. Gracias a todo, a toda la familia Inmunoteca que está conectado, a nuestros invitados especiales. Está el chat emocionado porque la mayoría conocen a Azul Solís, una mujer que ha inspirado, ha tocado, ha movido corazones. Y remontando esto que mencionas, Azul, inolvidable, ese evento 18 de diciembre 2010, Hotel Hilton, Guadalajara, Jalisco, México. Y por supuesto fue para mí una fiesta cuando te vi llegar. Viste muy puntual, te dije mira, como a las 12 van a estar los reconocimientos, le van a dar reconocimiento a tu mamá de diamante. Y llegaste y bueno, yo estaba muy, muy feliz y sabía que Rosofelia mucho más todavía. Y cuando justamente son los reconocimientos, primera participación que asistes, estaba en la fila esperando que bajara, pero atrás estaba algo, alguien que Dios había puesto sin duda en una sincronía divina a un ladito. Y los veo juntos, no se conocían, y los presento a Emanuel y a ti, porque él estaba esperando también que bajara su mami, Telma, nuestra amada Telma Rodríguez, que también fue reconocida como diamante, en paz descanse, hasta el cielo un beso. Y ahí inician muchas cosas, por supuesto, pero cómo el poder de una decisión, el poder de estar presente en el momento correcto, empieza una historia maravillosa, una historia de gran inspiración, donde llegas y no fue rápido, fue un proceso, pero toda esa parte donde tu mami baja del escenario y de una forma tan especial te abraza y te dice unas palabras cerradoras que te dice, te necesito. Y ahí empezó algo que Dios puso más y fue creciendo toda esta bendición. Y por supuesto, yo quiero nada más felicitarte, Azul, por la historia que has escrito en Inmunotech. Has venido a sumar más de lo que te imaginas, más a inspirar tanta gente, por supuesto, a muchos jóvenes del grupo I'm Free, pero has tocado, has conectado con gente adulta, con varones, mujeres, y has inspirado escribiendo una historia maravillosa. Quiero decirte a toda la gente que nos ve que hoy, precisamente, 18 de julio, cumplía años mi madre, cumplía 97 años, murió de 87 años hace 10 años, pero Azul es una semilla tan impresionante, un legado maravilloso, de verdad, de lo que mi madre, de verdad, fue en nuestras vidas, influyó en nosotros, pero yo veo tanto, tanto también de mi madre en ti, Azul. Eres grandemente bendecida, gracias por lo que estás haciendo en este proyecto, te amo muchísimo, lo más grande viene para tu vida, para Emanuel, para mi futura sobrina, tu hija, Siena, y por supuesto, Inmunotech, sonando cada vez más las grandes historias de éxito como la tuya que queremos escuchar con tus invitados. Felicitaciones, bendiciones, y estoy más que feliz y agradecido con Dios por lo que está haciendo en sus vidas. Felicidades, Azul. Muchísimas gracias, y de verdad, un día, Fidelia Ruiz, diamante ejecutivo, dijo que si Inmunotech fuera un cuerpo, los líderes, las cabezas, conformaban una parte muy especial, y para nosotros, la visión que tú tuviste, de verdad, esa visión que es cuando no se ve nada, pero tú tenías esa certeza de lo que Inmunotech iba a ser, y cómo la abrazaste, y la caminaste, realmente a nosotros nos dio muchísima seguridad, nos dio ese impulso para ir con todo y creer que lo mejor de nuestras vidas había llegado, y yo me siento privilegiada porque estuve ahí desde el principio cuando tú empezaste, pues, literalmente a profetizar lo que iba a empezar a ocurrir sobre Inmunotech, sobre cada uno de los consultores, y bueno, para mí, otro miembro de ese cuerpo, del hombre luz, dice Fidelia Ruiz, el corazón, ese corazón que da a manos llenas, y yo quiero platicarles que realmente decir, ay, pues, tu mamá es Rosa Ofelia García Pelayo, y de pronto había quien hacía el comentario de, ah, pues, con razón, es que tu mamá es Rosa Ofelia, yo no sé si lo interpretaban como que ella iba y hacía las presentaciones por mí, o qué, pero yo la verdad sí, sí soy muy privilegiada de haberla tenido tan cerca, coacheándome, dándome palabras de ánimo, y yo creo que lo más importante que puede uno tener es ese calorcito de alguien que te va impulsando, y que más allá de hacer las cosas por ti, es decir, yo creo en ti, aún en esos momentos que tú no crees en ti mismo. Y hay una anécdota que a mí me gusta platicar, porque en mis inicios, en mis pininos, cuando yo arranqué en Inmunotech, de las primeras ciudades a las que yo empecé a viajar, obviamente yo sola, fue Querétaro, y yo iba de 22, 23 años, y yo me sentía más verde que un limón, y yo decía, es que qué voy a decirle a esta gente, o sea, qué puedo yo compartirles, y a veces eran temporadas buenas, pero a veces eran temporadas de desafío en la organización de retos, y yo recuerdo que yo iba a la reunión y les echaba la frase más inspiradora, más empoderadora que tenía a la mano, y tan pronto despedía a la gente y se cerraban las puertas del elevador, yo me soltaba llorando con un estrés, porque yo no sabía qué iba a hacer, porque yo me preguntaba, qué estoy haciendo yo aquí, si las cosas están tan difíciles, y entonces tomaba el teléfono y hacía esa llamada con ese ángel que estuvo ahí guiándome en cada paso, y yo no sé qué hacía esta mujer, además de milagros, pero me dejaba revolucionada, y listo para el día siguiente, volver a la carga y empoderarlos todavía con más fuerza, entonces yo de verdad te agradezco, porque has sido una guía muy importante en mi carrera, y yo sé que en la de muchos de los que hoy se están conectando, y te dejo el micrófono, mi amada patrocinadora y madre, Rosofelia García Pelayo. Ay, muchas gracias, la verdad es que ya no sé ni por dónde iniciar, porque cada que hablabas desde el principio, mi mente daba vueltas y vueltas, y yo creo que a lo largo de mi vida he caminado por inspiración, por intuición, y como sin tener el mapa, y hoy que estoy a punto de graduarme con el título más hermoso que a estos 62 años podría tener de abuela, creo que voy a aprender cómo se es una madre, porque yo creo que ni eso, ni eso tuve idea de cómo era ser madre, cómo era ser patrocinadora, cómo hacer que mi hija tuviera poder, tuviera valor, caminara, gestionara, triunfara, y yo solamente puedo decir, fue la gracia de Dios, y hoy, hoy que estamos viviendo este momento tan especial, que nos ha permitido como recapitular, porque hemos estado tranquilos en casa, y recapitular estos 10 años, y sorprendernos gratamente, y cuando alguien me manda un video de un seminario en el Tapatío, cuando me manda un video de una celebración del quinto aniversario de Inmunotech, cuando me mandan fotos, recuerda nuestro primer viaje de incentivo a Los Cabos, y todo eso, bueno, parece que hubiera sido una carrera tan vertiginosa, porque pasó tan rápido, no puedo creer que hayan transcurrido 10 años, y que hoy podamos estar plantados en una plataforma de luz, en un puente enorme, que tenemos la certeza que le podrá ayudar a las personas a caminar este proceso, porque es solamente mi opinión, no puedo culpar a nadie, yo creo que estamos viviendo, le llama a alguien que después nada va a ser igual, que la nueva normalidad, yo no me atrevería a darle ese nombre, yo digo, estamos viviendo el proceso para una nueva era, y muy pronto hablarán de todos los que estamos hoy construyendo grandes equipos en los 10 países donde estamos impulsando al que hoy llega con temor, porque no puede creer que alguien sin salir de su casa como Florecita Villaseñor, una mujer de 75 años de edad, pueda generar 30 mil, 40 mil pesos, moneda nacional, que son 1.500, 2 mil dólares, que dicen, no puede ser, sí, sí puede ser, es en Inmunotech, no nos abrogamos nosotros los créditos, se los damos a Dios, porque ha orquestado un proyecto perfecto, y hoy tengo los elementos en mi mano para decir perfectos, porque el doctor Ricardo, de sus cuatro frontales, cuando vio la afinidad, la sincronía, hasta nos peinábamos iguales, no nos conocíamos antes de Inmunotech, Telma Rodríguez y yo, y como dijo, estas dos mujeres que viven en Guadalajara van a hacer cosas grandes, y la colocó, pero me la colocó, y yo asumí la responsabilidad, como debe asumirla alguien que recibe un regalo en colocación, la hice mía, y bueno, yo sé que venía por ese proyecto perfecto, de lo alto, un matrimonio de Azul y Manuel, la llegada de mi nieta, así que yo solamente quiero ser portavoz de lo que estamos viviendo de este lado, los que ya somos diamantes, diamantes ejecutivos, platinos, que estamos generando ingresos que nunca tuvimos, que estamos teniendo una claridad en el futuro que muy poca gente en estos tiempos la está viendo, yo te digo, quien te invitó, quien te invitó, pero ten la certeza de que como a mí el doctor Ricardo, está viendo en ti dones y talentos que tú hoy no te ves. Yo aprovecho este espacio para agradecerle al doctor Ricardo García Pelayo y para traer una palabra muy repetida por Azul ahorita en el inicio, de decir, este es un trabajo de equipo, hay de aquel que crea que puede llegar solo, tienes que tener, hacer equipo con tu línea de auspicio, con el corporativo, con toda tu organización, con líneas hermanas, es la manera como te puedes sentir fuerte, seguro y poder decir que quien llega a Inmunotec descubrirá, descubrirá talentos y dones que no se conocía. De verdad, gracias por este espacio, gracias hija Emanuel, muchas gracias, me siento muy, muy honrada de ser tu madre, tu suegra Emanuel, de saber que los mejores años de mi vida los he vivido a su lado y que los mejores están por venir. Muchísimas gracias, concedido, lo creemos y lo sentimos, lo vibramos y de verdad yo sigo creyendo que fui bendecida con esta línea de auspicio porque si te fijas tuve ojos a través del doctor Ricardo, tuve certeza, tuve esa parte de quien creyera en mí, tuve el ver, el creer y a través de Emanuel me llegó el hacer, porque si hay un hombre diligente, de acción, yo digo estos brazotes que se cargan no son de oquis, cuando a mi mamá se le ocurre una idea loca, ya sea virtual o presencial, cuando andábamos todavía activos en el campo, y decía, vamos a hacer un desayuno, ni perdía tiempo hablándome a mí, le hablaba inmediatamente a Emanuel, que Emanuel, se me ocurre esto, cómo ves, que no sé qué, y entonces Emanuel ya estaba hablando con el hotel y ya estaba moviendo y haciendo un flyer y los boletos y no sé qué, o sea, de verdad, una persona de acción que a mí me inspira todos los días a través de esos pasos firmes, de esa valentía, de esa parte de recibir mensajes de lo alto, de lo alto de parte de Dios y de lo alto de parte de nuestra línea de auspicio y ponerlos por obra, no detenerse a analizar qué tan viable es el escenario, sino qué tan grande es la fe para moverse, y yo me siento privilegiada de que además de mi patrocinador, es mi esposo, que como ya dijo mi mamá, o no sé si no dijo, pero si no dijo yo lo digo, la verdad es que ella le echó el ojito desde el principio, y andaba ahí de traviesita, y yo digo, mira, hasta en eso fue sabia mi patrocinadora, porque supo de colocaciones en el negocio y de colocaciones en el matrimonio, y bueno, agradecida de que estés conmigo el día de hoy compartiendo y adelante. Muchas gracias, y la verdad estoy súper contento, saludos a todos, estoy súper contento de esta celebración, como lo decía Azul hace un momento, sabemos que la construcción de un rango es por un equipo, nos sentimos súper afortunados, y una de las oraciones que Azul y yo hacemos siempre, cada mañana, es dar gracias a Dios por toda la gente que va entrando, pero por nuestra línea ascendente también, porque han tenido la visión, y les comparto porque, bueno, pues, hoy que estoy aquí con Azul, me ha tocado caminar durante este tiempo en el negocio con ella, me ha tocado ver cómo ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando, y cómo nos hemos divertido, porque un negocio te tienes que divertir, o sea, tienes que trabajar, te tienes que apasionar, y te vas a divertir, como también me ha tocado ver derramar lágrimas, como también me ha tocado ver en momentos de molestia, pero lo más bonito de todo eso que yo destaco, porque a veces cuando alguien, y me encanta por después de un evento o algo que se nos acercan y me dicen, me encanta escuchar a tu esposa, la verdad siempre tiene unas palabras que sacude, tiene unas palabras que te mueve, y Azul a veces, lo voy a compartir aquí, Azul a veces dice, amor, es que a veces puedo ser un poco duro, y le dije, no, 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 Dios te hizo de esa forma perfecta, y para mí es un don que tú tienes de hablar con amor, ese amor se conoce como un amor vehemente, que es hablar con carácter y hablar fuerte, pero al final del día, me encanta como todos, todos agradecemos, porque de cualquier momento necesitamos esa sacudida, y saber y escuchar de todo lo que a veces la gente me comparte, de lo que ha visto en el proceso Azul, en el trabajo Azul, en las decisiones que ha tomado, yo te puedo decir que es un proceso de todos los días, es un proceso de trabajar siempre en su persona, porque es algo que siempre lo hace, es un proceso de siempre estar pegada desde el comienzo, te voy a confesar que a mí me jalaba las orejas cuando arrancamos, porque yo no me pegaba al sistema, y Azul si era de estar en el sistema, pegada en los eventos, para la gente que a veces no le gusta estar en los eventos, en las reuniones, a veces no se mete a los zoom de su línea ascendente, una de las cualidades que yo le valoro tanto a Azul, es que cuando se habla del sistema, entiende lo que es un sistema y se pegaba, y yo recuerdo cuando iniciaba que no me acercaba al sistema, ella me decía, todavía en ese momento no andaba, pero me decía, Manuel no te vayas, mira, al final de los eventos se juntaban los líderes, si recuerdan, nos juntábamos, platicábamos del evento, había reuniones, y yo me iba, no estaba comprometido, o sea, quería hacerlo profesional, pero la verdad no lo estaba haciendo profesional, y yo recuerdo que Azul era esa conciencia, que siempre me decía, mira Emanuel, hazlo de esta forma, mira Emanuel de esta forma, y empecé a trabajar, me acuerdo que cuando me subía al escenario, y bajaba a Azul, siempre me tenía ese mensaje, bueno, me decían, amor, qué bueno, que ya lo estás haciendo mejor, qué bueno que, y me sacaba de la zona de confort, porque cuando de repente a lo mismo en cada reunión, me decía, amor, haz cosas diferentes, atrévete a hacer cosas diferentes, di cosas diferentes, y yo me molestaba, porque yo, salirme al principio de mi caja de seguridad, esa parte me salió, o sea, no sabía qué hacer, pero siempre me estaba aventando a hacer cosas diferentes, y el cual, yo siempre le voy a agradecer, y se lo he dicho siempre, gracias, gracias por siempre estarme aventando, y esto te lo digo, que lo hace conmigo como su esposo, pero te lo digo que también lo hace con su organización, una de las cosas que Azul tiene es sacar de la zona de confort, porque ella reconoce y sabe que todo lo que está fuera de esa zona, es de crecimiento, y yo de verdad te agradezco, agradezco a Dios que te puso en mi camino, agradezco a Dios, no solamente en el negocio, porque tenemos tantas anécdotas, y tantas historias juntos, pero que nos puso como esposos, y hoy que estamos felices por recibir a nuestra querida Siena, ya estamos a un mes de recibir, y esta nueva etapa que estamos viviendo como padres, esta nueva etapa en donde se levanta en la noche y me dice, no puedo dormir, hazme masajito en la espada, y yo a veces estoy dormido, y me vuelve a levantar, y esa parte donde me está entrenando como padre, o sea, no para ni en la madrugada de seguirme entrenando, ese es Azul, ese es Azul, una mujer que está comprometida con lo que vive, está feliz con lo que está viviendo, y la verdad, gracias amor, gracias, y me siento muy bendecido de que seas parte de mi vida, de todo lo que ha sido, y la verdad, muchísimas gracias. Ay Dios mío, gracias a ti, me va a hacer picar cebolla este muchacho, y aquí en vivo y a todo color, mira, yo de verdad lo que quiero que con lo que te vayas de esto es, jamás, jamás, jamás rompas con tu línea de auspicio, porque tienes un tesoro ahí, que si hay roces, si hay diferencias, arréglalas, sánalas, porque de arriba proviene y baja la bendición, entonces romper con lo de arriba es romper hacia abajo también, y gracias a cada uno de mis patrocinadores, y bueno, pues, damos paso con la otra mitad de la causa del resultado, de que hoy Azul esté donde esté, que es ese poderoso equipo, esa poderosa organización, que viene de verdad con una energía impresionante, y yo comienzo con una mujer, que es las dos cosas, es la frescura, es lo más reciente, pero también trae consigo una semilla de los inicios, de las raíces de Inmunotech, ella es hija de una de las consultoras más antiguas dentro de mi organización, por no decir que la primera, de las primeritas, de las que arrancaron, en esos tiempos que no se veía nada, que estaba empedrado, que estaba a la terracería, y dijo que sí, esta mujer, su mamá, es Florencia Villaseñor, de cariño le decimos Florecita, ahorita nos compartía un poquito de su historia, mi mamá, una mujer de 75 años, admirable, porque a sus 75 años, y esto sirva como una pedrada, para todo el que diga, yo eso del Zoom no le sé, esta mujer, ya es una experta, se mete, se sale de las salas, pone en silencio su micrófono, está ahí participativa, y bueno, pues justo es el resultado que ha tenido, y ha venido a inspirar a su hija, y nos vamos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, hasta el otro lado del charco, como decimos, hasta Inglaterra, donde ella está viviendo ahora, ella es de origen mexicana, pero está viviendo en Inglaterra, y agradecida, por supuesto, por el esfuerzo que está haciendo, porque allá son las 2 de la mañana, pero cuando le extendí la invitación, dijo, no importa la hora que me toque estar, yo con gusto participo, así que, muchísimas gracias Karina, y bienvenida Karina Pasarín Villaseñor, actual plata de Inmunotec, próxima oro, generación julio 2020, bienvenida Karina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bueno, para mí ha sido un honor aceptar esta invitación, y bueno, estoy muy feliz, muy agradecida con este proyecto, porque hace 10 años, a mí me tocó ver los inicios, yo recuerdo que acompañé a mi mamá a una reunión con Rosa Ofelia, y nos mostraron las oficinas, las primeras oficinas, que aunque eran pequeñas, a mí se me hicieron hermosísimas, y yo recuerdo que era un proyecto que apenas lo iban a poner en desarrollo, y yo dije, wow, está súper interesante, después, ya después en el 2016, yo fui a un evento, mi mamá me invitó a un evento, que fue en el Auditorio Telmex, y yo dije, wow, ¿cuánto ha crecido esto? Es fascinante, yo recuerdo que yo veía cómo llegaban los autobuses, con muchísima gente, y seguían llegando, y seguían llegando, y el Auditorio Telmex, que era un lugar muy grande, que es un lugar muy grande, pues estaba llenísimo, yo dije, sí, yo quiero eso, me ayudó a conectar muchísimo, con ese proyecto, pero, yo ya tenía el proyecto de venirme a Inglaterra, y yo estaba entre decidirme en opción A, o en opción B, pero ya estaba unos días de venirme a Inglaterra, entonces yo dije, bueno, tengo que desarrollar, paso por paso, tengo que desarrollar los proyectos, y bueno, aquí estamos ahora en Inglaterra, pero siempre me quedé con esas ganas, de decir, qué hubiera pasado, si yo me hubiera quedado en México, y hubiera seguido el proyecto de Inmunotech, bueno, pues ahora estoy muy feliz y agradecida, de que he dicho que sí al proyecto, recuerdo muy bien la fecha, que yo dije en la mañana, hoy digo que sí, dije, esta fecha es el 23 de mayo de 2020, y es cuando, he tomado la decisión de desarrollar el proyecto en el tema de negocios, porque estoy muy feliz y agradecida con el doctor Ricardo, y con Rosa Ofelia, que gracias a ellos, este proyecto, gracias a que ellos dijeron que sí, en México, yo recuperé la salud, yo tuve inmunocal, yo antes tenía asma, y empecé a tomar inmunocal, y bueno, ya ahora ya no tengo asma, ya no he tenido asma por muchísimos años, y ha sido un producto maravilloso, que también ha unido familias de una manera maravillosa, mi madre, mi mejor amiga, ella siempre ha estado conmigo, y bueno, yo te platico, que yo antes decía, mis creencias limitantes, era, bueno, pero es que, ¿cómo voy a desarrollar el proyecto, si yo estoy tan lejos? Yo antes pensaba que tenía que estar en México, para poder ir a las presentaciones, y cuando se desarrolló la pandemia, que la tecnología del Zoom, se hizo muy grande, entonces yo no sabía usarlo, pero me capacité, empecé a hacer unas pruebas, las hice junto con mi mamá, y bueno, ahora ya, ya, ya podemos hacer nuestro, nuestro Zoom, y estoy súper feliz y agradecida también con Rosofelia, porque ella, yo recuerdo muy bien, que cuando yo le dije a mi mamá, mamá, traigo una vocecita interna que me está diciendo, no te quedes con el producto, tienes que compartirlo con todo el mundo, porque cuando se vino la pandemia, yo empecé a tomarlo, diario, 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 mi familia y yo lo hemos estado tomando diario, porque yo estoy trabajando actualmente en servicio al cliente, entonces me tocó estar todos los días, semana a semana, viendo gente con síntomas, atendiendo a personas con síntomas, entonces yo dije, mi familia decía, Karina, ten cuidado, y yo, no se preocupen, yo tengo inmunocal, entonces, con esa fe, con esa certeza, cuando todavía no, no se hacían los estudios, los resultados que se veían en los hospitales, que elevando el glutatión, yo con esa certeza, me iba a trabajar, y yo me tomaba mi sobrecito, llegaba de trabajar, también a mi familia se lo daba, y sanos, gracias a Dios, y mi vocecita interna me decía, no te lo quedes únicamente para ti, compártelo con el mundo, y yo le dije, mamá, es que tengo una vocecita, que ahí me está diciendo, compártelo con el mundo, quiero capacitarme más, empecé a estudiarlo, después recibí la llamada de Rosa Ofelia, que estoy muy feliz y agradecida con ella, cuando me dijo, tú ya no necesitas más capacitación, tú lo que necesitas es acción, y yo dije, es verdad, necesito acción, entonces, ese 23 de mayo de 2020, le dije que sí al proyecto, empecé a tomar acción, a platicarlo, compartirlo con muchísima gente, aquí en Inglaterra, en México también, pero estoy tan feliz y agradecida, que antes, bueno, siempre mi mejor amiga, mi mamá, mi ejemplo a seguir, mi mamá, ella es una mujer muy luchona, muy fuerte, hace 75 años, nos pone el ejemplo, a toda la familia, y bueno, entonces, yo le dije, mamá, vamos a, necesito la acción, entonces, cuando empecé a desarrollarlo, tanto en México, con mis sobrinos, ellos son millennials, entonces, yo sé que ellos traen muchas ganas de salir adelante, me conecto muchísimo, muchísimo con toda mi familia, porque yo sabía, o tenía una idea, de lo que ellos querían, y ahora, sé sus sueños, estamos trabajando por sus sueños, chicos, grandes, ya estamos trabajando con ellos, aquí, tengo amigas de Colombia, tengo amigas de Perú, tengo amigas españolas, y yo les he platicado de este proyecto, que lo pueden desarrollar, igual que yo, en México, y en sus países, y aparte, en Inglaterra, es algo tan fascinante, súper interesante, pero lo que más, más me conectó también, y que te doy muchas gracias, Azul, yo decía, es que, ¿cómo lo voy a hacer yo sola acá? Pero cuando Azul se conectó conmigo, tuvimos un Zoom, donde ella me regaló unos minutos de su tiempo, pero exclusivamente para identificar mis dudas, mis necesidades, me explicó paso a paso, y fue un traje hecho a la medida para mí, yo dije, wow, yo dije, Azul tiene una organización tan grande, y se está dando el tiempo para dedicármelo a mí, y aparte, explicármelo paso a paso, fue algo que conecté, tanto, 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 que ahora yo estoy haciendo eso con mi organización, yo dije, yo quiero hacer, yo quiero ser como ella, yo quiero hacer eso, y ahora me capacito todos los días, pero entendí también, entendí también, que la capacitación sin acción, es igual a frustración, y al mismo tiempo, entendí que una hora de capacitación, por tres horas de acción, me ha dado empuje, me ha dado entusiasmo, me ha dado experiencia, me da la fuerza para compartir, para conectar con mi gente, y ahora yo estoy trabajando con mi organización, porque yo sé que ellos, también van a trabajar con sus organizaciones, y así sucesivamente, muchas gracias, yo soy Karina Pasarín, y yo soy 100% inmunotech, yo soy mexicana, viviendo en Inglaterra, gracias. Guau, muchísimas gracias Karina, de verdad, bueno, yo creo que todos los que te escuchamos, nos conectamos, y entendemos, porque, bueno, esa, dicen, hijo, hijo de tigre, pintita, bueno, esta mujer viene revolucionada, y yo creo que esa pasión, la transmite con todas las personas, con las que habla, y sabemos que va, no por su oro, sino por el platino, y, y bueno, en esta carrera rumbo al platino, de verdad es padrísimo, porque, lo que decía ella, conectó, con jóvenes millennials, y ahora es, como seguir desarrollando, que ellos tengan ese mismo resultado, que ella está teniendo, y eso la lleva, la va a llevar al siguiente rango, que es, el que te voy a presentar a continuación, una pareja súper emprendedora, súper movida, carismática, nos vamos, desde Inglaterra, hasta Colombia, hasta Cúcuta, Colombia, con esta pareja joven, ambos tienen el rango de oro, y a mí me impactó algo, en el viaje que tuvimos, de la vida inmunotech, en el crucero, por el Caribe, eran, yo no sé si las 10, 11 de la noche, nos encontramos, en una parte del barco, estuvimos ahí platicando, y bueno, pues mucha gente, agarra esos viajes, para decir, yo me desconecto, son mis vacaciones, y cuando nos sentamos, este joven, ya andaba revolucionado, pensando todo lo que iba a hacer, regresando a Colombia, cómo iba a empezar, a implementar estrategias, y todo, y bueno, ahí es lo que tú dices, el hambre, verdaderamente, impulsa, a nuevos horizontes, a nuevos rangos, y yo sé que, esta pareja, son próximos platinos, así que, te quiero presentar, a Luis Carlos, y a Andrea, desde Cúcuta, Colombia, bienvenidos, y gracias, 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 muchísimas gracias, azul, gracias a todos, de verdad, por esta presentación, yo me presento, yo soy Andrea Jaure, y soy líder oro, soy arquitecta, de profesión, llevo trabajando, con Inmunotech, aproximadamente, un año, sí, y les presento a mi esposo, él es Luis Carlos Martínez, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos, a este panel tan especial, que nos acompaña hoy, este increíble equipo, esta hermosa familia, que tenemos acá en Inmunotech, bueno, mi nombre es Luis Carlos Martínez, soy ingeniero civil de profesión, y voy a contarles un poco, cómo llegamos a esta linda historia, cómo descubrimos esto, en medio del camino, pero esto que realmente, ha cambiado tanto, nuestra realidad, resulta que mi madre, me llama un día, y me dice, Luis Carlos, ¿sabes que voy a inscribirme en una compañía, que he estado investigando por dos meses, y va a llegar a Colombia? Entonces yo, mamá, ¿y más o menos de qué se trata? Y me cuento, no, es que es una red, no sé qué, y mamá, ¿qué se va a meter en eso, por favor? Entonces mamá me dice, no, es que el producto es excelente, así que, mi mamá viaja, se afilia, el destino, hace que nuestras líneas de trabajo, se encuentren, con seres tan especiales, como Rosa Fender, el doctor Eduardo, Azul, etcétera, y mi mamá llega a nuestra ciudad, con los productos, lo reparten, con unos familiares, que estaban demasiado enfermos, y ahí es donde entro yo, en esta historia, me llamo a mi mamá, al mes, después de haber dado, el inmunocal a varios familiares, me pide, por favor, de que vaya a un familiar, y hago un registro fotográfico, de un tema de salud, que tenía en la piel, en sus pies, yo voy, efectivamente, a la casa de mi familiar, y hago el registro fotográfico, y se lo envío a mi mamá, cuando ella ve la foto, me llama, me dice, Luis Carlos, se lo dije, esto es impresionante, veo yo las fotos, delante, siempre, después, y yo quedé supremamente impactado, en ese momento, y dije, wow, o sea, qué poder, es lo que estoy viendo yo acá, y en ese momento, así como decía, solo hace un momento, empezó esa máquina, acá, adentro, o sea, si es tan excelente, ¿cuántas personas podemos ayudar con esto? Ese fue mi primer pensamiento, ¿cuántas personas vamos a alcanzar nosotros, a mejorar su salud, a mejorar su calidad de vida con esto? Comienzo a investigar sobre la compañía, ahí sí le dije, mamá, ahora sí, envíame mi información, que ahora sí, voy a investigar, y llegaba, yo soy ingeniero, como lo dije antes, y llegaba de las horas, en la noche, a la casa, cansado, pero sacaba mi tiempo, y me sentaba atrás del computador, a investigar, qué era inmunotech, por qué el inmunocal, hacía lo que hacía, y empecé a empaparme, y cada vez que, de pronto, esa desconfianza natural del ser humano, y más sobre todo, los colombianos, quería siempre empezar a buscar, quien dijera que esto realmente eran mentiras, que a la gente le pagaban, y cada vez que quería buscar algo, más malo, he encontrado algo mejor todavía, entonces fueron unos 10 días, yo estuve investigando, y vi muchos testimonios, de un desafío de salud, que estaba tocando muy de cerca, a la mamá de mi esposa, y hablo yo con ella, le digo, oye mira, creo que con esto, creo no, estoy seguro que con esto, le vamos a cambiar la vida, a tu mamá, y ahí comienza, el despertar, de este sol, que tengo aquí a mi lado hoy, cuando ella me dice, mira, si esto, le cambia la vida a mi mamá, yo te juro, que todos mis días, de aquí en adelante, van a hacerte que todas las personas, que no nos canso de esto, y el inmunocal, esa herramienta, poderosa que tenemos todos, y que realmente, causó un cambio, en la vida, en nuestra familia, no solo con la mamá de Andrea, sino con muchos otros familiares, incluso con mi abuelito, que hoy tiene 92 años, y guau, su biurólogo dice, que está de 15, entonces, esto es algo impresionante, luego, recibe un día, una llamada, del patrocinador de mi mamá, me dice, mira, es que el doctor Eduardo, quiere charlar contigo, y yo, ¿qué hice? yo, ¿ese señor por qué quiere hablar conmigo? yo, guau, o sea, bueno, sí, claro, por supuesto, algo que me llamó muchísimo la atención, fue la educación, que el doctor tuvo para llegar a mí, que tuvo que primero, otra persona llamarme, para que si yo autorizar, claro que sí, dar el teléfono, ningún problema, me acuerdo tanto que estábamos ese día, los dos almorzando juntos, y estaba muy nervioso de recibir esa llamada, porque no sabía para qué, cuando sí, veo, suena mi teléfono, un número súper extraño, acá en mi celular, y alón, decía el doctor, yo, hola doctor, y yo decía, guau, yo utilizo los videos del doctor, para hacer mis contactos, y ayudar a muchas personas, cuando él me dice, oye Luis Carlos, lo necesito. Ay, pero antes que eso, tengo que decir yo, en realidad, pasó lo que él está diciendo, literal, casi se muere, de su uso, porque todos los videos que utilizamos, todos los videos que vemos, está el doctor Eduardo ahí, el doctor Ricardo, y cuando vemos ese teléfono, él no lo podía creer, que eso estaba pasando, ahí, cuando. Bueno, entonces, me dice el doctor, y me invita, a que lo acompañe, me dice, oye, tú eres de mi organización, y quiero que estés conmigo, apoyándome en un evento, que vamos a tener en tu país, y yo me quedo como que, guau, me empezó a tocar, algo tan profundo en mí, en Inmunotech, después de que yo, veo, en Medellín, Colombia, atravesar una puerta, al doctor Eduardo, y a Rosa Ophelia, y esos instantes, para mí, fueron en cámara lenta, verlos a ellos entrar, y yo decía, guau, qué es esta maravilla, tener estos, sedes, personas que yo, por acá, pensaba que iba a conocer, una calidad de personas, tan hermosas, tan bellas, y que compartiremos, tanto tiempo, y ahora, tantas historias juntos, y desde ahí, comenzó algo, impresionante, y les voy a confesar una cosa, antes de ir a, a ese viaje, eso fue 20 años, antes que me llaman el doctor, yo estaba trabajando, muy juicioso, con Inmunotech, hacía muy buen puntaje, etcétera, y, recuerdo que yo, no estaba muy interesado, todavía, en la parte del negocio, y, me acuerdo tanto, un mensaje, Rosapelia, que me dice, tú, como eres tan bueno, en la parte de ciencia, debes serlo más aún, en la parte de negocios, porque, estás olvidándote, de una gran cantidad, de personas, que no solo están buscando, mejorar su salud, sino están mejorando, también cambiar, y mejorar su estilo de vida, y eso, me marcó muchísimo, entonces, como yo sabía, que me iba a encontrar, con mi platina principal, en Medellín, me puse a estudiar, juiciosísimo, esos 20, todos los días, juicios, estudiándose, yo no voy a quedar, más delante, de mis, de mis, ascendentes, y, y eso fue para mí, un cambio de vida, escuchar al doctor, conocerlos, estar de cerca, con Rosa Ophelia, que nos acompañara, a nuestra casa, que conocieran a mi mamá, al esposo de mi mamá, o sea, tuve una experiencia, tan bella, y esto me permitió entender algo, en Inmunotech, realmente, sí somos una familia, luego, llegó una gran oportunidad, de ir al viaje, de incentivo, y eso fue algo, que realmente, abrió mi mente, de una manera impresionante, conocer al doctor Ricardo García Pelayo, poderme sentar, con Rosa Ophelia, con el doctor, con nuestro equipo, con Azul, sentarnos en una mesa, a charlar, a compartir una cena, a él, mucho más allá, esto me llevó realmente, a entender, que, esto, es algo, que, todas las personas, en algún momento, de su vida, lo están buscando, solamente, que a veces, no permiten, que esto llegue, a la vida, a la vida de las personas, pero, esto, Inmunotech, lo que representa Inmunotech, esa familia, esa solidez, ese acompañamiento, es algo, que todas las personas, están buscando, hoy, esa llamada, que todas las personas, están esperando, en algún momento, que sube su teléfono, y alguien quiera contarle, una historia como esta, y que, ese familiar, esa persona, están esperando, que tú los llames, que tú llegues, con esta historia, que está cambiando la salud, que está cambiando la vida, de las personas, así que, eso es lo que yo quiero contarles, y quiero contarles, que tuve, la experiencia, la experiencia más bella, de haber conocido, este proyecto, y que puedo decir, hoy por hoy, que soy 100%, Inmunotech, y quiero hacer esto, por el resto, por el resto de mi vida, y, desde ya, dejar un legado, para mi futura familia, eso es lo que yo quiero hacer. Así es, nosotros estamos muy contentos, de verdad que, no tenemos palabras, para contar toda nuestra experiencia, contarles a todos ustedes, que están pendientes, de escuchar esa voz de aliento, esa voz de incentivos, yo creo que lo más importante, es que, lo conozcan, conozcan todas las bondades, de esta gran empresa, no solamente de nosotros, sino de la empresa, y así como nosotros, la conocimos, y está tan metida, en nuestro corazón, lo tengan ustedes, muy presente, lo disfruten, lo que decía Azule, no es cierto, este, además de ser un trabajo, excelente, hay que divertirse, hay que gozarla, nosotros nos reímos, todo el tiempo, es más, nos hemos pasado, esta cuarentena juntos, que nosotros dijimos, o sea, jamás en la vida, nos hubiese pasado, en la cabeza, que íbamos a estar los dos, en nuestra propia casa, solo estando aquí, el día y noche, y la hemos pasado, súper bien, disfrutando, contactando gente, en Estados Unidos, en México, en Perú, en Guatemala, y nosotros, cada vez que contactamos, a alguien, nos responde, súper bien, aparte de todo, les contamos, nuestros testimonios, y se queda, guau, o sea, existe algo, que logre todo eso, que ustedes nos están diciendo, y nosotros, sí, con toda la seguridad, con todo el amor del mundo, y más, porque vivimos la experiencia, hablamos con el corazón, que es lo que le estamos aprendiendo, a Rosa Feria, a Rosa Feria, siempre habla, muy bien, habla, tiene siempre la palabra, adecuada, para el momento, adecuada, y eso es lo que nosotros, queremos también, aprender de eso, saber llegarle a las personas, en el momento, y en el justo momento, que es darle esa palabra de aliento, y a nuestro equipo de trabajo, también, porque eso es muy importante, lo que decía también Azul, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar con nuestra línea de sentencia, que siempre, que siempre, en este proceso, y en este tipo de trabajo, hay muchas sorpresas, hay muchas personas, que van a decir que no, le van a llenar la cabeza, de muchas cosas malas, y ahí estamos nosotros, ahí estamos, siempre, dando frente, a todas estas circunstancias, y dándole esa palabra, adecuada a las personas, de verdad, que lo que dice Luis Carlos, él es la persona, que más me incentiva a trabajar, así como Azul tiene Manuel, yo tengo a Luis Carlos, y Luis Carlos es la persona, que sí, entre todas las mañanas, se levanta súper temprano, a trabajar, súper juicioso, él almuerza con el celular en la mano, porque él está demasiado, demasiado agradecido, con la empresa, porque vivió, nos conoció, sabe, y además, porque nuestra familia, desde los dos, está en este momento, en un estado de salud, muy bien, muy agradecidos, de verdad, esperemos que les haya gustado, nuestra intervención, de corazón, de verdad, cuando él estaba contándolo, mi mamá, yo quería, hablar algo, pero de verdad, que se me corta la voz, porque es algo, que no duró muchísimo, mi mamá con 25 años, con artes. Sí, gracias mi amor, y realmente, esto es lo que queremos hacer nosotros, impactar la vida de las personas, eso es realmente, lo que queremos hacer, y este es el proyecto, para hacerlo, así que, gracias, por este tiempo, de escuchar, nuestro testimonio, y esto es lo más bello, también de esta compañía, que siempre se habla, desde la experiencia, siempre se habla, desde lo que se está viviendo, siempre se habla, de cosas que se están viviendo, y que se quieren compartir, así que, un placer, haberlos saludado, y esta noche, y haber acompañado, este espectacular panel, y para nosotros, es un honor, esperamos, nos vemos, mucho más seguido. Muchísimas gracias, Luis Carlos, Andrea, créanme, que ya están impactando, en la vida, de cientos, o miles de personas, y lo que falta, porque, son una pareja, que de verdad, inspiran, y conectan, con el corazón, y bueno, hablando de conexiones, con el corazón, yo te quiero presentar, a continuación, a una mujer, que tiene el rango, de diamante, y, el día que yo la vi, dije, que parecido tiene, con mi mamá, no nada más, comparte, el segundo nombre, Ofelia, mi mamá, Rosa Ofelia, ella se llama, Marta Ofelia, pero, yo no sé, si te has dado cuenta, que muchas veces, en los eventos, tenemos esa tendencia, de decir, quien llegó a Inmunotech, y no tenía, ni un peso, para inscribirse, y todas las manitas, se levantan, y entonces, en alguna ocasión, alguien dijo, oye, ¿y qué? ¿se necesita estar fregado, para entrar a Inmunotech? Y, la realidad es que no, la realidad es que, tenemos el privilegio, de que a Inmunotech, se han sumado personas, en diferentes situaciones, o momentos de su vida, pero a mí, algo que me encanta, es que, a pesar de que, a esta mujer, no la trajo, una necesidad económica, hoy yo veo, el compromiso, y su pasión, por transformar, la vida de las personas, no nada más, a nivel salud, sino también, a nivel económico, y digo, no cabe duda, que aquí hay una platina, en potencia, desde Cúcuta, Colombia, viajamos, hasta Chilpancingo, Guerrero, para darle la bienvenida, a nuestra querida, Marta Ofelia Martínez, bienvenida, en el micrófono, tu micrófono, está apagado, perdón, les decía, que muchas gracias, que yo aquí estoy, en el trópico, a todos los dos, muy abrigaditos, y yo aquí estoy, con un calor, aparte el corazón, que no, no para, ¿no? Bueno, yo sé que mi historia, va a ser bien diferente, a la que han escuchado, muchas veces en Inmonotech, voy a tratar de ser muy, muy breve, porque sé que el tiempo, se nos está agotando, este, yo soy amiga de Rosofelia, desde hace 30 años, nos conocimos, en las clases de interlingua, en Guadalajara, yo conocí el proyecto, por un reto de salud muy fuerte, que tuvo mi mamá, en el 2015, no sabía nada de redes de mercaderos, yo estudié administración de empresas, la maestría en el Tegre Monterrey, de Guadalajara, este, y luego hice diplomado, y me desempeñé en el sector público, en programas de combate a la pobreza, y nunca me había metido a un tema de redes, desafortunadamente, el 24 de febrero del 2015, sin que tuviera ninguna enfermedad previa, mi papá sufrió un infarto culminante, y se nos va, mi mamá era la que tenía muchos años enferma, yo no revisaba el Facebook, ni las redes, en ese tiempo empecé a revisarlo, porque estaba recibiendo condolencias, de la muerte de mi papá, y me encuentro un mensaje de Rosofelia, donde la vi guapísima, en lugares muy bonitos, toda bella, vestida, y le mando yo un mensajito, oye, eres la misma, fuimos compañeras en tal, tal, y me dice, claro que sí, te estoy buscando señas, porque tengo un proyecto, un proyecto muy importante, que quiero presentarte, y que ayuda a resolver problemas de cáncer, entre otras cosas, y a mi mamá, el fin de semana previo, la habíamos sacado del hospital, con un diagnóstico, de que iba a desarrollar cáncer de matriz, traía todas las enfermedades que se puedan imaginar, neuropatía diabética, en mes y medio, había dejado de valerse por sí misma, la veían 14 médicos, todos de medicina privada, porque no la queríamos arriesgar, a que le pasara algo, como lo que había sufrido mi papá, este, y bueno, por supuesto, pues yo a Guadalajara, yo estaba con Azul, explicándome, me mandó una reunión de oportunidad, me dijo, Rosofelia, ven, tiene una reunión de oportunidad, yo esperaba ir a desayunar, comer algo con ella, no, ella andaba dando presentaciones en el mundo, en no sé qué parte, y yo me fui a una reunión de oportunidad, y al final me atendió a Azul, me explicó todo, por supuesto, pero yo solamente quería saber, cómo me podía traer el inmunocal, para que mi mamá lo probara, no sabía de qué se trataba, no investigué nada, yo decía, Rosofelia me lo presentó, y debe funcionar, me lo llevé, o sea, me inscribí, me fui a Colima, llegó, le empezamos a dar una dosis muy baja, porque traía problemas de riñón también, y seguía cayendo, 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 a la pobre la cambiamos de casa, como cada semana, semana y media, porque en mi casa somos seis mujeres, y llegaba a una casa, y terminaba tan mal, se deterioraba tanto, que la hermana terminaba peor que mi mamá, con la presión alta, migrañas y todo eso, era traerla como pelota en caja grande, va el doctor Ricardo a Colima, afortunadamente, yo me presento, le digo, doctor, mi mamá tiene este caso, yo soy de Rosofelia, pasó eso, le dijo al doctor, dale la dosis más alta, y en una semana, mi mamá se pudo levantar solita, ya no podía bañarse, comer sola, ir al baño, dormir sola, no podía hacer nada sola, y en una semana, mi mamá se podía levantar solita, y andaba como niña chiquita, moviéndose, y nosotros, no, espérate, cuidado, y que no sé qué, mes y medio más tarde, era otra persona, totalmente rejuvenecida, mucho mejor, que muchos años antes, durante ocho meses, yo me dediqué, a ver que toda la familia, tomara el inmunocal, yo traía prescrito, una cirugía de cervicales, por un accidente que tuve, veintiocho años atrás, también esa cirugía se fue, el neurólogo me dijo, cuando yo le expliqué, que estaba haciendo, me dijo, ¿qué toma para los dolores?, le dije, doctor, el inmunocal, me dijo, el inmunocal ha rescatado, no necesita ya nada, me vine a Chilpancingo, y cuando empiezo a hacer, de manera profesional, el proyecto, a los tres meses, alcancé el rango de oro, y ese rango, me pagó ya el cheque, que yo tenía, como directora de turismo, en el gobierno del estado de Colima, y en Colima, no tenemos subsecretarios, es una estructura, muy planita, así que prácticamente, yo era la segunda, después del secretario, cinco meses más tarde, no me di cuenta, cómo alcancé el diamante, perdón, el oro, yo andaba de vacaciones, en Acapulco, y me habló Rosofelia, amiga, eres mi modelo de autodidacta, ya te hiciste oro, le digo, ¿cómo crees?, ¿qué tengo que hacer?, si se mandar correos, porque colocaste mal, y así me hizo oro, y después alcancé el diamante, cinco meses más tarde, tampoco me di cuenta, cómo lo hice, yo me dediqué, a seguir indicaciones, presentaciones, pláticas, 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 colocas, y tal, tal, andaba en Colima, digo, estaba sola en mi casa, había ido a cenar con dos amigas, llego de la cena, y me habla azul, amiga, alcanzaste el diamante, y al rato se conecta Rosofelia, y Emanuel, y todo el mundo, y yo lloraba, lloraba, y le dije, ¿con quién celebro?, estoy sola en mi casa, no tenía ni con quién celebrar, de verdad, aspiro bendición, tras bendición, ese rango de diamante, lo mantengo, ya voy a cumplir cuatro años, con un ingreso superior, a 100 mil pesos, mensualmente, no se caen los rangos, no se cae nada, y yo me he dedicado, a compartir, y a compartir, y a compartir, ahorita yo les presento el proyecto, con los testimonios financieros, físicos, y todo, les digo, es que no puedo entender, que alguien diga no, a esto, si alguien me dice que no, yo no lo puedo entender, en este tiempo, donde hay tanta oscuridad, allá afuera, yo lo que busqué, es que hubiera más, mamá Ofelia, rescatándose un reto de salud, tan fuerte como el que tenía, más Marta Ofelia, saliendo de ese momento, de oscuridad tan fuerte, que tuvo, y si alguien ahorita, me dice que no, yo les digo, no lo puedo entender, de verdad. Gracias, gracias Marta Ofelia, porque verdaderamente, eres la definición, de cómo, Immunotech, viene, a cambiarnos la vida, en todos los sentidos, a darle un giro, a, no nada más en la salud, sino también, en lo personal, a mí me encanta, como, pues Marta Ofelia, el día que, tuvo, o que dio, el testimonio, con su mamá, dijo, querida, yo veo esto, como un apostolado, y yo dije, madre mía, se va a querer ir, a parar a las clínicas, de salud, a ofrecer el inmune, pero, tan rápido, entendió, como, no puedes, nada más, hablar de salud, sin hablar de la oportunidad, porque, bendices de manera integral, a las personas, cuando además, les enseñas, a que puedan, eh, generar un ingreso, a través de una actividad, tan loable, y el hecho, de que, ella, ha podido hacer viajes, con, en los que lleva, a sus hijas, de verdad, experiencias increíbles, donde ha sido, ella, su esposo, es de verdad, un hombre, con un gran liderazgo, pero, pero, yo creo que, ha volteado a ver, a una Marta Ophelia, transformada, a una Marta Ophelia, irreconocible, y ahora, le dice, y cómo vamos, para el platino, no, 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 me hagana la emoción, yo había tratado de, 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 no es, de ninguna manera, algo premeditado, les aseguro, a mí esto, me tiene, me tiene absolutamente conectada, y yo sí, les pido, a, a, a mi línea, y a todos ustedes, que no dejemos de hablar, a nadie de este proyecto, porque, por lo menos a mí me llegan, muchas historias terribles, de allá afuera, y yo creo, que tenemos que enseñarle, a la gente, que hay otras, otras realidades, y esta, es para presumirla, todos quisiéramos estar sanos, y todos quisiéramos tener vino, en el bolsillo, para irnos, a donde se nos ha, entonces, este, en estos días de pandemia, que tanta gente, está viendo recortados, sus salarios, o despedidos, incluso, así es, definitivamente, pues gracias Marta Ophelia, nuevamente, y sabemos que, tu testimonio, es desde el corazón, es lo que crees, es lo que sientes, y bueno, pues, desde Guerrero, nos vamos, al norte, hasta el estado, de Tennessee, y quiero decirles, que, pues, el último viaje, que hicimos, mi esposo y yo, antes de que, iniciara, la, que todos nos tuviéramos, que guardar, y pues, yo creo que, para el momento, en el que estoy ahorita, de mi embarazo, con eso, coroné mi gira, de viajes, del 2020, del 2020, nos fuimos, a celebrar, el rango, de diamante, ejecutivo, de esta extraordinaria líder, y quiero decirte, que fue, una de las celebraciones, más emotivas, en las que yo he tenido, la oportunidad de asistir, donde vi, no nada más, el reconocimiento, por parte de la empresa, de una mujer, que alcanzaba el rango, sino, la auténtica, gratitud, de su equipo, que estaba, o sea, era de verdad, como que, todos los que estábamos, ahí presentes, acabábamos de llegar, al rango de diamante, ejecutivo, una mujer, generosa, que se da, que está siempre, al servicio, y a la disposición, de todo el que le busca, y con ello, pues, realmente hace honor, a la vocación, ella es médico, de profesión, pero verdaderamente, una mujer, que se da de corazón, con versos sin esfuerzo, y con ustedes, desde Murfreesboro, Tennessee, la doctora Josefina Orozco, diamante ejecutivo. Gracias, estoy muy emocionada, muchísimas gracias, por, por dejarnos compartir, por abrir todo su corazón, y porque de veras, estoy tan feliz, de estar en esta, realmente, familia extendida, yo creo que esa es una de las cosas, que sin ninguna discusión, más me enganchó, de cuando recién conocí, Inmunotech, yo quiero empezar con esto, el tiempo nos da las opciones, pero tú tomas las decisiones, en mi andadura como médico, sin ninguna duda, he tenido muchísimas veces, la necesidad de tomar decisiones, a veces de, por el tratamiento médico, y demás, pero, realmente, algo que, que siempre me ha gustado mucho, es investigar demasiado, la vida es muy curiosa, miren, hoy tenemos detrás de cámaras, a Néstor, mi primer contacto, con Inmunocal, fue a través de Néstor, yo empecé, como buen médico, cuando alguien me habló, de Inmunocal, me dijeron, hay algo muy bueno, por ahí afuera, inmediatamente, me fui a investigarlo, me fui a buscarle, todo lo que pudiera encontrar, claro, también le busqué, efectos secundarios, también le busqué, complicaciones, es más, me fui hasta buscarle, demandas a la compañía, y la verdad, lo único que me encontré, fue cualquier cantidad, de buena prensa, de buena publicación, y de tremenda cantidad de testimonios, y obviamente, como médico, estoy muy acostumbrada, a recomendarlo, sin probarlo, como hacemos con todos los medicamentos, y así empecé, y después de que empecé a ver ahora, en vivo, los resultados maravillosos, de mejoría, en la calidad de vida, del bienestar, de las demás personas, me dio envidia de la buena, y dije, yo voy a probarlo, y entonces, al asociarme, y empezar a tener esta bendición, digo, wow, de veras, que producto tan maravilloso, y que oportunidad tan maravillosa, y confieso, que me pasó, igualito que Marta Ophelia, no me enteré, de ninguna manera, como llegué al oro, ni como llegué al diamante, porque lo único que aprendí, en su momento, fue a inscribir, y de pronto, una personita, por ahí en medio, en mi línea ascendente, que los bendigo a todos, les agradezco muchísimo, Fabiola, me llama para decirme, ya no pongas tantos frontales, que es eso, de que me hablas, ya te vas a hacer oro, te faltan dos, de que hablas, no, no, déjame, yo no entiendo nada de eso, yo solamente quiero compartirlo, y eso es lo que va trayendo, las bendiciones a la vida, la verdad es que, mi primer contacto, con el doctor Ricardo, en una, en un evento allá, en Houston, cuando decía, ya desde el frente, me va a entrar, y se lanza, en un abrazo increíble, y dije, wow, esto que cosa tan bonita, la primera vez, que conocí a Rosa Ophelia, cuando me dijo, ustedes tres, se me vienen para acá, y nos sienta en la mesa, y nos explica, con una sencillez, todo esto, que permite, como acabas de decir, Azul, el hecho de que puedes, bendecir integralmente, a cada familia, es una bendición, como médico, adoro mi profesión, y sé que puedo tener, la oportunidad, y hago mi mayor esfuerzo, siempre de ser lo más ética, y de buscar, siempre no dañar, y dar el mayor beneficio, y hacerlo, además, para que económicamente, lo puedan consumir, e incluso, puedan cambiar la situación, de su calidad de vida, híjole, yo confieso, que jamás en mi vida, me pasó en serio, la idea de dedicarme, al network marketing, no tenía la menor idea, que era eso en ser, así como tal, verdad, pero una vez, que lo empecé a conocer, y que me comprometí, a desarrollarlo, porque vi que muchas personas, que no podían, quizá pagarlo en su momento, cuando aprendían, a hacer la recomendación, y demás, podían obtenerlo, además, sin costo, y dije, esto está de lujo, qué barbaridad, esto es lo mejor de todo, y empecé a vivir, no solamente eso, para las demás personas, sino también para mí, y eso es una bendición, tremenda, que yo quiero que tú, que estás del otro lado, de la pantalla, el día de hoy, reflexiones, cómo está tu vida, cómo está tu bienestar, cómo está tu economía, estamos viviendo, un momento, de verdadera sacudida, que, o te adaptas, y aceleras el cambio, o realmente, vas a tener serias dificultades, para salir adelante, con todos tus sueños, y con todas tus ilusiones, y con toda tu familia, y de veras, esta es una oportunidad, que a lo mejor, tampoco te ha pasado, por la cabeza, quizá alguien te invitó, a esta charla, y te dijeron, pues mira, escúchalos, es un montón de locos, que hablan bonito, y tienen razón, la verdad que estamos locos, porque nos apasiona, lo que hacemos, y es algo, que puede darte, sin ningún problema, la oportunidad, de tener este crecimiento personal, que has escuchado de todos, que no te lo enseñan, en ninguna escuela, menos que estés estudiando, directamente eso, puede darte la oportunidad, de desarrollar nuevas habilidades, que tal vez, nunca te habías imaginado, que podías tener, sin ninguna duda, te va a dar la oportunidad, de volver a soñar, y sentirte intensamente vivo, te va a dar la oportunidad, de que sientas, este cariño, ve como, nos lo decían antes, cuando recién fui, a la primer evento, verdad, pero ahora lo digo, nos vemos diferentes, sonreímos diferentes, tenemos esa energía diferente, y no es porque estemos fingiendo, créeme lo que sale del corazón, y es natural, porque lo vivimos cada día, y eso es, lo que de repente, no estás teniendo tú en tu casa, la verdad, que estar haciendo todos los días, lo mismo, y consiguiendo el mismo resultado, o a lo mejor menos, porque la vida está mucho más dura, tiene que hacerte reflexionar, que si quieres algo diferente, quizá, estás en esta charla, no por simple coincidencia, no, algún mensajito, quizá de allá arriba, te está diciendo, mira, no tienes absolutamente nada que perder, y de pronto, muchísimo que ganar, aquí puedes tener muchas bendiciones, conocer personas tan maravillosas, que de pronto, hacen estas llamadas mágicas, como la primera llamada, que me hizo Azul, precisamente para felicitarme, por mi rango de diamante, decía, wow, la de los videos, Dios mío, son cosas que, que de pronto, perdemos en la rutina, perdemos en el ritmo, perdemos en el hecho, de que de pronto creemos, que solamente podemos hacer, eso que estamos haciendo, y créeme lo que no, el ser humano, tenemos enormes habilidades, que podemos desarrollar, y nos vemos a veces, en la obligación de desarrollarlas, cuando encontramos, estos momentos difíciles, estos retos de la vida, en donde, te adaptas al cambio, o te pierdes, la verdad es que, en ese aspecto, yo estoy muy agradecida, también con Inmunotech, porque ahora, con nuestro nuevo, y luego Mauricio, bueno, ya no está nuevo, pero él está tan enfocado, tan preocupado, no, 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 no está preocupado, está tan, no, 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 que tú puedas tener eso mismo, y entonces, todo esto, son una serie de bendiciones, a las que, te invito a sumarte, te invito, te reto a probarte, de que puedes darte la oportunidad, y supongamos, que no eres capaz, de desarrollarte con enfoque, con decisión, con determinación, a llegar a estos rangos, y simplemente, te quedas consumiendo el producto, ya con eso, tu calidad de vida, va a tener un cambio espectacular, así es que, me toca un poquito estar entre, los grandes platinos, de esta generación, por ahí está mi platino Fabiola, entre medias nada más, y esta generación, de diamantes, diamantes, oros, platas, asociados, todos, todos son maravillosos, y realmente, esta familia maravillosa, un abrazo para todos ustedes, mil bendiciones, y ojalá, que esta maravillosa charla, te haya dejado, una semillita por ahí, como la de azul, que el día de hoy, germine, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora Josefina, de verdad, lo que hoy, lo que hoy tú conociste, yo diría que es la muestra representativa, de toda un ejército, de ángeles, de personas que están comprometidas, desde su corazón, con la misión de Inmunotech, que han entendido, que esto es algo mucho más grande, que una empresa, que como lo hemos venido mencionando, en varias ocasiones, es una familia, pero también representa, para nosotros, una misión de vida, porque entendemos, que nuestra vida, la de cada uno de nosotros, es importante, pero cobra valor, en la medida, que va siendo instrumento, para bendecir, a otras personas, y tal vez, algunos de ustedes, han escuchado, una frase, que hace tiempo, comenté, que dije, que el que venía Inmunotech, solo por dinero, venía por muy poco, y, y se volvió, como un, un eslogan, este, un eslogan, muy famoso, pero, no, no famoso, muy, muy repetido, pero yo hoy, quiero decirte, porque escuché una frase, que me encantó, que decía, que a qué huele tu éxito, a qué sabe tu éxito, cómo se ve tu éxito, y yo quiero mostrarte, la siguiente imagen, porque, para mí, este es un tiempo, muy especial, no sé si, la puedas proyectar, o si ya aparece, bueno, lo que pasa es que aquí, yo no veo, yo nada más veo, la carita de mis partidos, muchas gracias, esta es, la bebé que viene en camino, estamos a semanas, de recibirla ya, nos sentimos bendecidos, privilegiados, pero quiero decirte, que yo vengo de un linaje, de mujeres muy trabajadoras, que tuvieron que renunciar, a estar ahí, pegaditas, con, con su, con sus retoños, por proveerles, por darles lo mejor, y creo que con nosotros, se cumple, ese, ese verdadero anhelo, y ese entendimiento, de que, la riqueza, no está en las posesiones, sino en los momentos, sino en las oportunidades, sino en el tiempo, este tiempo, que hemos estado comprando, cosas para la bebé, yo digo de broma, pero es en serio, mi esposo, tardó más, buscando, y evaluando, qué carro era, comprarle a su hija, que qué carro, comprarse él, cuando andaba, en búsqueda de carro, y es una bendición, para nosotros, poder elegir, cada artículo, sin pensar, cuánto cuesta, si nos alcanza, si tenemos para eso, pero lo más valioso, para mí, porque igual, si el niño, lo sientas en una carriola, de 100 pesos, o si lo sientas, en una carriola, de 20 mil pesos, el niño, cuando cumple 15 años, no va a decir, ay, como que traigo un dolor de espalda, porque me tuvieron, en la carriola equivocada, pues no, jamás en la vida, sin embargo, estando en este proceso, de la dulce espera, un día nos volteamos, Emanuel y yo, a ver, a los ojos, y dijimos, hemos trabajado, durante 10 años, casi 10 años en diciembre, cumplimos 10 años, y para nosotros, lo más importante, en este momento, es estar de lleno, con nuestra bebé, aventurándonos, en esta nueva experiencia, que es la paternidad, y si me preguntas, a qué sabe, o a qué va a oler, mi éxito, va a oler a pañales, a leche, a este, mantitas, o trapitos, vomitaditos, pero es el tesoro, que tenemos ahorita, y yo lo que te invito, es a que verdaderamente valores, cuál es el éxito en tu vida, y que una vez, que lo tengas claro, en tu mente, y en tu corazón, trabajes con todo, hasta ver eso realizado, hasta ver ese anhelo cumplido, porque verdaderamente, Inmunotech, es un proyecto, para cumplir sueños, para realizar sueños, los rangos, el crecimiento, eso es añadidura, pero el que tú, un día puedas decir, estoy haciendo, lo que verdaderamente, anhelo a hacer, con todo mi corazón, ese día, habrás conquistado, la cúspide, y yo deseo, que tú vivas, ese momento, que estoy viviendo yo, que a través, de estas historias, tú te sientas, inspirado, y desafiado, a ir por más, a dar más, a no detenerte, frente a los pretextos, frente a las adversidades, creo que si algo, tienen en común, estos platinos, porque yo a todos los veo, platinos, es la actitud, que tienen, frente a cada situación, que están viviendo, frente a cada reto, que han tenido, porque eso es, lo que los va a llevar, al siguiente nivel, así que si tú, te has estado quejando, si te has estado, conectando con la negatividad, es tiempo, de abrir tus ojos, y ver cuánta luz, hay en este momento, que otros ven la oscuridad, nosotros estamos viendo luz, y eso hace la diferencia, y yo doy gracias, gracias a Dios, de verdad, por el tesoro, por la plataforma, tan poderosa, que tenemos a través de Inmunotech, de vivir una vida, extraordinaria, sin importar, lo que el mundo allá afuera, esté viviendo, pero eso también, nos obliga, y nos compromete, a hacer faros de luz, para decir a las personas, hay algo mejor, hay una vida mejor, que te está esperando, y si esta es la primera vez, que tú te conectas, que escuchas sobre Inmunotech, yo te invito, a que te acerques, a la persona, que te invitó, y que le digas, estoy lista para arrancar, estoy listo para iniciar, esto es lo que yo he estado buscando, y podrás decir, que el día que tomaste la decisión, fue un día histórico, porque como dijo, nuestro amado doctor Ricardo, en un principio, un 18 de julio, cumpleaños, una mujer, que para nosotros, fue esa, esa luz allá arriba, que le dijo a Dios, mándales un proyecto, grande, con el que puedan, cambiar sus vidas, pero también, ser factores, de transformación, así que, yo te felicito, y te agradezco, por haber estado, acompañándonos, en este tiempo, y deseo, que en los próximos meses, y años, tú puedas estar platicando, como cada uno, de los que hoy, te pude presentar, el, estar viviendo, lo mejor, de su vida, el mejor tiempo, porque siempre, tenemos la certeza, de que lo mejor, está por venir, y que estamos, en el lugar correcto, así que, muchísimas gracias, a todos, los que me hicieron, el honor de acompañarme, el día de hoy, les mando, un fuerte, fuerte abrazo, a todos, mi nombre es, Azul Solís García, y yo soy, 100% Inmunotech, bendiciones.